Quiero expresarles a los familiares de Jorge Aguirre mi pesar, mi dolor, mi condolencia, a la cadena Capriles, a sus compañeros de trabajo y a todos los periodistas. Y quiero decir, media de la tarde, se designó un fiscal especial conjuntamente con otro fiscal para que realice esta investigación. El nombre de estos fiscales son Cristian Quijada y Víctor Barreto. Bueno, quiero señalarles que anoche mismo, de hecho, le dimos protección a Julio César Canelón. Tramité personalmente esa protección a eso de las nueve y media de la noche con el director de la DICIP y en este momento tiene la protección de hecho. Vamos a tramitar para él la protección de derechos de acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público a través del fiscal superior del área metropolitana de Caracas ante un tribunal de control que designe esta protección de manera oficial y en forma que le otorgue seguridad, absoluta seguridad, a Julio César Canelón. Esta protección para Canelón tiene que ver con el hecho de que Julio César fue un testigo presencial de estos hechos y queremos salvaguardar su integridad, su vida, porque va a ser fundamental en toda la investigación que estamos realizando. ¿Cuáles son las investigaciones que hemos realizado hasta este momento sobre la muerte, sobre la artera muerte a Jorge Aguirre? En primer lugar, la experticia que es absolutamente fundamental en estos casos la autopsia del cadáver para determinar en esa autopsia la trayectoria del proyectil y la manera como fue asesinado Jorge Aguirre. Encontramos un proyectil alojado en la columna y más o menos está bien determinado por el forense la causa de la muerte o sea, cómo se produjo la muerte y cómo el proyectil causó la muerte a Aguirre, a Jorge Aguirre. Hemos recolectado todas las evidencias que estaban alrededor del fotógrafo Aguirre, su vestimenta, su cámara, estamos en este momento haciendo una experticia a la cámara porque es posible que el ojo de la cámara o la película tenga algunos elementos importantes, algunas evidencias que nos ayuden a esclarecer la investigación. Hicimos una experticia del vehículo, el vehículo donde él se transportaba en ese momento. Recolectamos, además del proyectil que causó la muerte del fotógrafo, dos proyectiles adicionales que impactaron sobre el vehículo. Tenemos un retrato hablado de la persona que supuestamente le dio muerte al fotógrafo. Tenemos dos entrevistas importantes. La entrevista del testigo presencial de Julio César Canelón y tenemos otra entrevista de una persona que se presentó voluntariamente, de un funcionario de Policaracas, que presenció algunos hechos y que se presentó voluntariamente a dar una información sobre los hechos que produjeron la muerte de Jorge Alfredo Aguirre.